Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Terminamos hoy el discurso apostólico en el Evangelio de San Mateo. Este discurso que comienza con la elección de los doce y el mandato de predicar. Dice hoy la primera lectura, el Señor insiste a través del profeta que busquemos el camino del bien y nos alejemos del camino del mal. Y el salmista nos repite eso, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Y es bien bonito como el Evangelio de hoy habla de la experiencia de los que siguen al Señor en dos aspectos. Aquellos que deciden entregar su vida sirviéndole solo a Él, pero aquellos que también desean entregar su vida al Señor sirviéndole a quienes le siguen a Él. A ninguno de los dos los deja sin recompensa, a ninguno. Se experimentará dificultades, pero el Señor nos invita a mantenernos firmes en su amor. Amarlo solo a Él y esperar la recompensa solo de Él. Sabiendo que Dios nos regala muchas bendiciones aquí, pero la recompensa más grande es estar al lado de Él. Porque nuestra meta es el cielo. Hoy oramos por todos los hombres y mujeres, misioneros, religiosos, religiosas, consagrados, sacerdotes, que han decidido entregar su vida al Señor y por aquellos también que se convierten en familia de uno, acompañándolos con su atención, con su ayuda, con sus palabras, con su asistencia. Dios no deja a nadie sin recompensa, porque el que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Oramos por el eterno descanso del Padre Jesús Arisa, un gran amigo, gran hermano, gran sacerdote, por su familia. Y oramos una oración hoy a Dios también por todos los enfermos. Dios, Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Solo Dios baste y bastará quien tenga oídos para oír que oiga. No lo olvide. Dios ha orado en nuestra vida a través de otros. Y Dios quiere obrar en la vida de otros a través de ti. Feliz día. Fuerte abrazo.